Bueno, buenas noches, bienvenidos a esta cuarta mesa del diálogo latinoamericano. Esta es la mesa específica sobre poesía, su nombre es Poesía Latinoamericana del Rey Rubén a las Cenicientas sin Familia, una recorrida por los altos nombres de la poesía latinoamericana que tuvieron trascendencia social y las actuales herramientas de circulación y legitimación. Este título hace varios meses que le ponen los pelos de punta a Jorge Bocanera, así que voy a tratar de explicárselo con una imagen. Ustedes se imaginen como si fuese cada uno de los grandes poetas latinoamericanos, fuese parte de una cordillera y veríamos entonces a Martí, José Martí, Rubén Darío, son montes enormes, Huidobro, Neruda. Y de buenas a primeras, los últimos 25, 30 años es como si estuviésemos, no se ven estos grandes montes. Esta es una imagen y como toda imagen es, se sabe que la imagen engaña más que mil palabras. Y esta imagen es engañosa porque la poesía sigue estando. ¿De qué modo está? ¿Quiénes las hablan? ¿Cómo se habla? ¿Cómo se crea? ¿Cuál es el lenguaje de la poesía que queda de estos grandes exponentes que cambiaron la lengua castellana en su momento? Y cómo circula hoy de esto es que vamos a conversar esta noche. En ese sentido, bueno, con esta idea comenzamos la charla. La charla va a ser, le pedí que cada uno de ellos eligiera un aspecto de esto, porque evidentemente esto es excesivamente amplio, y sobre la cual no va a haber una conclusión posible. Aquellos que quieran saber cuál es la verdad acerca de la poesía, se la preguntan a Becker, que la respuesta la tiene él, en tanto ustedes tengan pupilas azules para interrogarlo y que él le diga, poesía eres tú, ahí está cerrado el tema. Así que nosotros no lo vamos a cerrar. Lo que sí vamos a tratar es de abrir estos canales de reflexión, y les voy a pedir a cada uno de ellos, vamos a empezar de Colombia hacia Perú, unos primeros minutos para ver cómo miran el tema ellos, y después vamos a seguir conversando. Muy buenas noches, y desde que recibí la invitación, empecé a recordar como mis primeros momentos como lector de poesía. Y en esas primeras lecturas debo recordar de manera muy especial, cuando yo muy adolescente, y llega el poeta Jorge Bocanera a Bogotá, al encuentro iberoamericano de poesía, que después se llamó Festival de Poesía de Bogotá. Fue un festival que se hizo en 1992, y que tenía como propósito, me desmentirá Jorge, exaltar la lengua española a propósito de los 500 años, del tema del encuentro de los dos mundos, o del descubrimiento, en fin. Y se hizo este encuentro iberoamericano, que yo creo que en su momento reunió a lo más destacado de la poesía iberoamericana. Y allí se hizo un, pues digamos, un seminario, un simposio alrededor del papel de la poesía hispanoamericana en ese momento. Yo simplemente asistí, y en estos días, revisando algunas notas, me encontré con un diálogo muy interesante que fue reproducido en el suplemento del Magazine del Espectador de aquella época. Y es un diálogo donde conversan algunos poetas cubanos, como Víctor Rodríguez Núñez, Efraín Rodríguez Santana, participa Jorge Bocanera, participa el poeta Juan Manuel Roca, de Colombia, creo que La Mesa la modera Samuel Jaramillo en su momento, para mencionar algunos nombres. Y hay una frase que me llama la atención, que dice Jorge en ese momento, en uno de los apartados, donde afirma cómo, de alguna manera, pues el modernismo nos permitió una mirada hispanoamericana, que después iba a volver a una mirada de tradiciones nacionales. La poesía para entonces se circunscribía a un idioma, es más o menos lo que afirmaba Jorge en ese momento, y después cómo se iba a circunscribir a una lengua, lo hispánico como tal. Entonces, esas fueron como esas primeras notas que leí en su momento para, digamos, delimitar lo que sería una reflexión sobre la poesía hispanoamericana hacia fin de siglo. Yo tengo que dar cuenta, sin duda, de la tradición colombiana, una tradición que ha sido conservadora, ha sido una tradición conservadora, pero sin embargo ha tenido unos momentos insulares muy interesantes que vale la pena para entender lo que ha sido esa tradición. Lo primero es que, si vamos a hablar de la poesía del siglo XX en Colombia, es muy diciente que de alguna forma esté enmarcada entre dos suicidios, el suicidio de nuestro mayor poeta José Asunción Silva, el suicidio de María Mercedes Carranza, una de las más importantes voces de las últimas generaciones, y quien además fue una impulsora y gestora cultural muy importante que animó el panorama hispanoamericano desde la Casa de Poesía Silva. Eso nos muestra un poco un sino trágico y un signo también violento de nuestra tradición, donde hay, por supuesto, unas voces muy interesantes como Aurelio Arturo, Álvaro Mutis, el caso de Jorge Gaitán Durán, Giovanni Quecep, Darío Jaramillo, Juan Manuel Roca, hasta llegar finalmente a una poeta como Piedad Bonet, para mencionar algunos. Ese sino, digamos, violento también que ha demarcado de alguna forma esa tradición poética colombiana, pues ha sido donde se formó esta generación. Una tradición que, aparte de esa voz tutelar de José Asunción Silva, tuvo mucha más universalidad a través de sus narradores, caso de Gabriel García Márquez, por supuesto, una de las novelas fundacionales del romanticismo, La María, la novela de la selva como la vorágine de José Eustacio Rivera, para mencionar cómo en esa tradición narrativa nos pudo afincar mucho más en una universalidad. Sin embargo, hoy en día desde allí hago una lectura y yo quisiera como poner este concepto aquí en la mesa para que habláramos de lo panhispánico. Hoy en día, lo panhispánico como una manera de reconocernos a nosotros mismos. Para ese entonces, cuando va Jorge a Bogotá en el año 92 y se dan todas estas discusiones, había que pasar por la aduana de España para ser conocidos o reconocernos entre nosotros, como vecinos entre nuestros países. Un poeta colombiano podía conocer a los autores canónicos del Ecuador, de Perú, de Chile, por supuesto de Cuba, pero no había un conocimiento muy profundo de esa tradición de cada uno de esos países. Había que pasar por esa aduana española, había que ser publicado en España, teníamos que de alguna manera mirarnos en el espejo para ser reconocidos dentro de nuestras propias fronteras. Y yo creo que un poco lo que ha pasado hoy en día, en estos últimos años, es que esa frontera sin duda alguna y ese espejo se ha roto, se ha quebrado. Y de eso tiene que ver, por supuesto, los festivales, tiene que aparecer, digamos, que ver mucho la democratización de estas nuevas tecnologías donde abundan revistas virtuales, donde perfectamente nosotros podemos armar una tradición mirándonos desde otro visor. Círculo de Poesía, Valle Juan Company en Perú, la revista Poesía, la tradicional revista de la Universidad de Carabobo, que ahora está colgada a nivel virtual, en Colombia una revista como La Raíz Invertida, Otro Páramo, en fin, todas estas revistas que de alguna manera nos unen y por supuesto este lenguaje también editorial que nos hermana de alguna forma. Las nuevas tecnologías permiten algo que hablábamos ayer con el querido Teuco, con Harold, es cómo hoy en día podemos publicarnos en los distintos países, ser leídos y así de alguna manera armar ese árbol genealógico. Más que esas tradiciones nacionales que se mencionaban en ese entonces, pues fíjense que hablamos de una tradición hispanoamericana mucho más fuerte. Yo me puedo reconocer perfectamente en una tradición donde están poetas como Juan Gelman, como Jorge Bocanera, como Gonzalo Rojas, como Antonio Cisneros, a quienes siento mucho más compatriotas que incluso muchos poetas colombianos. Y siento que esto pasa cuando dialogo con muchos de mis contemporáneos de otros países, siento que eso pasa también con ellos, que hay ese reconocimiento de lo panhispánico, de lo continental, sin fronteras de alguna forma, donde armamos nosotros mismos dentro de esa tradición de una lengua hispanoamericana muy honda, llena de sentido y de significado, gracias a nuestros poetas podemos reconocernos e identificarnos. Un poco eso quería como dejar en esta primera intervención, que es ese como concepto de lo panhispánico hoy en día, de cómo nos reconocemos más dentro de una tradición mucho más continental, dentro de una nación de la lengua mucho más fuerte que en las mismas tradiciones nacionales, y que sin duda alguna lo que percibimos hoy en día, con festivales, talleres, revistas, con todo lo que está pasando es que hacemos una lectura de lo continental muchísimo más cercana, ya sin pasar por ese espejo de España. Voy a referirme a la experiencia cubana, a la experiencia cubana en estos años de lo que va a decirlo, sobre todo en la poesía que está emergiendo en estos momentos. Cuba, tal vez por su condición isleña, creo que ha visto su literatura o gran parte de su literatura aislada con respecto al continente de nuestra lengua, sobre todo en América Latina. Durante muchos periodos, y salvo grandes figuras, que pueden ser Borges, pueden ser Octavio Paz, quizás, de algún modo Neruda, se ha procurado, o los escritores, o los poetas, o la poesía, ha procurado seguir una línea bastante desacida de influencias y de esos diálogos. No tenemos tradición de tener maestros y epígonos, incluso un movimiento importante en la poesía cubana como orígenes. Por ejemplo, cada uno de sus miembros, donde estaba José Lezama Lima, Eliseo Diego, Cintio Guitier, Fina García Marrús, y otros no, es decir, tienen sus propias características, es un movimiento que los reúnen otras razones, no sus rasgos escriturales, sus rasgos estilísticos. Y creo que es algo que ha sido una voluntad secular, es decir, sobre todo en el siglo XX. Lezama, a propósito de Lezama, alguna vez dijo una frase que es más hermosa que lo que se puede demostrar, y es que Martí, en el caso de los cubanos, Martí es un misterio que nos acompaña. Y es cierto, Martí es una figura que colma el ideal político, la meta a alcanzar. Es alguien que continuamente se está leyendo, estudiando, manoseando, a veces muy superficialmente. Pero sí, no cabe duda que en nuestra poesía, en la poesía cubana, José Martí es una figura entrañable e irradiante aún hoy. Entre las razones, me gustaría mencionar lo variado, desde el punto de vista estilístico, Martí es un hombre que escribe décimas, cuartetas, muy de pueblo, y a la vez escribe grandes poemas, en decasílabos, que deslumbran al propio Rubén Darío, y creo que abren un camino en el modernismo en su momento, como su libro Versos Libres, como Amor de Ciudad Grande, y su prosa política, su prosa diaria, incluso su crónica periodista. Es una especie de... Hay unas estrellas que hay, gente en astronomía, que roban la energía a las demás estrellas, y es como una figura devoradora, devoradora de muchas... de otras... de otros astros, de otras estrellas, por así decirlo. Los jóvenes que nacieron a final del siglo pasado, o incluso a inicios de este, han intentado, y lo han logrado, de cierto modo, hacer una tienda en Cuba, hacer tienda aparte, es decir, deshacirse de... no tanto de la... no tanto del devenir de la poesía, pero sí de la institución. Hacen sus propias antologías, es decir, se auto-antologan, hacen sus propias ediciones, también ganan premios, desde luego, pero ya con una libertad que hasta fines del siglo XX no se conocía en Cuba, también por razones políticas, no solamente el aislamiento y el auto-aislamiento que vivió Cuba en muchos años de revolución, una por políticas equivocadas y por tratar de favorecer este o aquella tendencia, y otra porque eran por convicción de los propios artistas. Estos jóvenes no son de ningún modo disidentes de lo que pudiéramos llamar la tradición poética cubana, pero sí son libres pensadores, son independientes y tienen una... gozan de una soberanía que yo creo y que envidio con sanidad, que no la tuvieron las generaciones nacidas o desarrolladas dentro de la revolución. A partir del centenario de la muerte de Rubén Darío, en Cuba se hicieron una serie de eventos, una serie de recordaciones y de un poco de puesta en limpio de que nos había dejado y que teníamos vivo del grande caragüense que a propósito en 1911 una gran borrachera que estuvo en un hotel labanero que se reunió con unos negros, qué sé yo, le dieron un título de negro honorario a Rubén Darío. Venía su título de negro honorario con mucho orgullo y es una figura en Cuba para los poetas cubanos de sombra muy cariñosa. Es un hombre que se lee increíblemente, yo creo que es donde se... Estoy hablando de la poesía, de sus cuentos fantásticos, de sus crónicas, de esto. Recientemente se ha publicado su obra completa poética a propósito de este aniversario y a partir de ahí digamos Ediciones Matanzas publicó, es decir, se han aprovechado otros poetas que ya no están entre nosotros como Agustín Acosta, como otros poetas que han tenido o que se desarrollaron bajo la sombra o la luz del modernismo a emerger a propósito de este aniversario del centenario de su muerte. y así ocurre por ejemplo con... que estábamos hablando con la amiga chilena con Gabriela Mestral por ejemplo que es alguien que se publica continuamente en Cuba. Es una persona que tiene... es una escritora una poesía que tiene... que encuentra lectores continuamente. es un... yo sé que es una... es una... es una realidad bastante extraña un poco insólita la que... la que sucede en Cuba con la poesía donde se publican cientos de títulos cada año en tiradas apreciables es decir a partir de mil hasta cinco mil o Miguelito publica qué sé yo ocho mil títulos y que la gente compra el libro de versos me parece que es algo un poco extraño ¿no? es como sui generis en esta... en estos tiempos. Buenas noches muchas gracias por la invitación me hiciste quedar como muy crítico por mi mirada hacia el título lo que pasa que me pareció este... un acertijo del Guasón pero también demasiado amplio entonces traté de desarmarlo como si fuera un aparato de relojería y me quedé con algo que yo pienso que es el núcleo de esto del Rey Rubén a la Cenicienta Rey Rubén no sé por qué Rey porque él siempre evitó que lo sigan fue una cosa que lo dijo varias veces a mí no me sigan el modernismo no es una escuela es un movimiento siempre eludió ese papel inclusive hay una anécdota muy interesante con el el gran el gran poeta centroamericano digamos el que le hacía a la saga que es Molina el poeta hondureño que tiene que dedicarle unos poemas en Brasil a un encuentro que van al pueblo algo así y eligen escriben todos y enseguida Darío dice no acá el mejor es Molina y decía siempre dándole el paso a otro del rey Rubén a la Cenicienta decía un poeta eso de Cenicienta que se dice a veces de la poesía en distintos sentidos que es inclusive que tiene que ver con la venta o no de la poesía no sé y un poeta dijo la poesía no le hace los mandados a nadie Cenicienta no sin familia sin tradición bueno puede ser que yo lo entendí mal pero me da pie para abrir algunas cosas yo creo que hay una tradición muy importante a partir de digamos bueno pongamos un caso el modernismo si tenemos que hablar de Martí y Darío nos llevaría acá varias ferias de libros y luego del modernismo él los poetas llamados mundonovistas Juan López Juan Carlos López en Colombia Valdomero Fernández Moreno en Argentina Ramón López Velarde en México etcétera hasta que empieza este rasgo contemporáneo fuerte innovador de ruptura para no decir vanguardia de los años 20 con los grandes poetas que nos dieron una identidad digamos la palabra que hay identidad no es gratuita porque frente a las escuelas europeas de ese momento las distintas corrientes había un anclaje muy fuerte o buscaron un anclaje muy fuerte con lo autóctono la autoctonía decía Vallejo digamos que las escuelas que vinieron de afuera se embarraron aquí se tuvieron que meter con lo vernáculo y ahí está Vallejo ahí está Huidobro lo que ustedes conocen Girondo pero también están los poetas que no se conocen hay muchos poetas de esa época desconocidos el mismo Luis Vidales poeta de la vanguardia consuenan timbres en Colombia es un poeta fuera de Colombia no es conocido Salomón de la Selva no es conocido casi fuera de Nicaragua Ramos Sucre bueno en cada país etcétera etcétera esto es interesante ¿por qué? porque yo estoy buscando un anclaje distinto al que se estaba buscando acá al principio que parecía que esto de la tecnología no se había abierto las puertas en todo y yo no coincido tanto a mí no me deslumbra tanto yo creo que las puertas las abrieron Gabriela Mistral que era una poeta con muchos lazos con intelectuales españoles ¿no? y que ganando es decir me parece que esos poetas fueron los que abrieron fíjense la influencia que tuvo Huidobro en el ultraísmo Huidobro llega les cuenta lo que estaba escribiendo que era Altasor y ahí hubo una serie de poetas inclusive yo creo que influencia a Lorca no solamente a Diego y a todos esos es decir la influencia inclusive de los latinoamericanos afuera en Europa inclusive ¿no? donde estuvieron Borges y Huidobro sí y quiero también me gustaría que se hable si es posible de algo que fue muy fuerte también en Latinoamérica que es muy fuerte porque acá se usa el verbo dice que tuvieron trascendencia social yo creo que Martí tiene trascendencia social hagan carpa parte o no los poetas nuevos porque de algún modo le llega todo lo que simboliza Martí como escritor no sé cuántos libros dejó inéditos había novelas que hizo firmadas con nombre de mujer bueno Martí es una cosa los diarios que sacó la edad de oro etcétera etcétera este bueno todos esos poetas que me parece que dejaron una impronta este muy fuerte y que no tuvieron contienen Darío sigue es decir sigue sigue Vallejo sigue es decir esto de que algunos países estén nombrados por sus poetas decir Martí es decir Cuba decir Darío es decir Nicaragua yo no sé me atrevería a decirlo decía Cisneros que decir Vallejo es decir Perú digamos son figuras muy relevantes podríamos seguir con Asturias con Céser figuras muy importantes y esto me lleva a los dos puntitos más que quería decir que es de esta línea dice que tuvieron trascendencia social ¿cómo entendí yo esta línea? que eso es lo que me gustaría acá de algún modo desarrollar lo entendí como poetas altos nombres dice la poesía latinoamericana un recorrido como poetas destacados pero no solamente destacados que tuvieron trascendencia social Martí tuvo trascendencia social porque incidió en la política incidió en la realidad Darío incide en la realidad Darío a los 16 años escribe poemas políticos a los 18 años escribe poemas a Bolívar está con el presidente Zelaya y rechaza la presión que lo hace que lo saca del poder al presidente Zelaya el presidente Zelaya en el exilio escribe un libro y está Darío escribiéndolo con él y denunciando el imperialismo norteamericano con estas palabras y después lo dice en sus versos esos versos de si hablaremos si callamos ahora y hablaremos inglés etcétera etcétera esa es la incidencia social la trascendencia social que yo leo en el título es decir y si tengo que elegir de ahí de todos esos poetas este podemos hablar hoy de Ernesto Cardenal cuando el gobierno está reprimiendo las calles y Ernesto Cardenal viene manteniendo un debate una polémica abierta contra este gobierno contra estos afanes locos de hacer un canal de pronto que el pueblo que va a perjudicar mucho a Nicaragua a su ecología a su economía etcétera etcétera me parece que eso es cuando hablamos de trascendencia social que me lleva a una pregunta que espero que se recoja aquí ¿hay poetas hoy que tenga trascendencia social o están vacantes esos puestos que incidan en la realidad que tengan una mirada política debe haberla pero bueno es para me parece que el título me llevó a eso y el último punto que quería mencionar que también esto siempre que hablamos de la trascendencia dejamos olvidamos cosas también siempre hablamos de lo que relumbra y parece que hay cosas marginadas una de las cosas marginadas y no porque sea el tema hoy en la realidad que se está discutiendo mucho que es el tema del feminismo de la reivindicación de las mujeres etcétera etcétera son las poetas mujeres esa es la trascendencia me parece a mí y yo lo vengo dando en los cursos digo no es por hablar de los cursos que doy yo sino que no es una cuestión de la oportunidad yo vengo trabajando esto y me interesa mucho esas mujeres que capaz que no no aparecen en las antologías de la vanguardia parece que no hubiera vanguardistas no aparecen no existieron Magda Portal en Perú Winé de Roca en Chile Nora Lange perdón y no están sentadas en el panel y no están sentadas en el panel exactamente entonces este siempre la mujer aparece como un fenómeno raro entonces la ponen una antología la ponía a Gabriela Mistral a Alfonsina Storni que es la sala Alfonsina Storni y a Dermir Agustini como tres fenómenos extraños extraños quizás porque dice un crítico que decía son tan buenas que parecen hombres decían esa cosa de la virilidad como entendía y fíjense Dermir Agustini es un caso emblemático Dermir Agustini pasa de ser la nena en la casa a ser la voluptuosa la mujer con ideas no ya la instintivo entonces cuando se casa el marido dice bueno yo voy a terminar con esas veleidades la mata ahí está el tema ahí vamos al femicidio es un caso bien emblemático de una poeta muy importante dentro del modernismo a partir de ahí podemos hacer un rastreo o desde Gertrudis de Avellaneda Gertrudis en las antologías siempre con un número muy menor muy desconocidas desconocidas no solamente su poesía en el caso de Alfonsina Storni ahora se está recogiendo toda su labor periodística que apuntaba a la sociedad al perfil de la sociedad en ese momento ni hablar de Gabriela Mistral apoyando la lucha de Sandiro una mujer con gran aporte en la educación en lo ecológico en una diversidad de temas y muy reconocida en su tiempo bueno y todas las generaciones que vinieron después algunas con mayores voces más ricas la del 40 ni hablar en Latinoamérica las del 60 pero bueno ese tema de la mujer también me interesa ahí hablar y del poeta su inserción en la sociedad primera vez que vengo a Buenos Aires así que es un honor poder asistir a su feria internacional del libro Darío en realidad es fundamental porque Darío para todos quienes escribimos poesía representa el primer puntal que nos absuelve de la tradición poética española Rubén Darío rompe trasgrede con la estructura clásica de escribir poesía antes de Darío todos pensábamos que para ser poeta teníamos que escribir cuartetas rimas intentar con sonetos pero sin embargo Darío sin alejarse de la musicalidad nos presenta otro camino que es un camino que en coherencia con su vida que él vivió en muchos países fue dejando semillas o dejando su influencia en casi toda Latinoamérica incluso en España nos basta recordar a José Función Silva Leopoldo Lugones José Santo Chocano en Perú e incluso cuando llega a España poetas que ya habían empezado a escribir pero que también fueron influenciados por él como Machado Juan Ramón Jiménez entonces Darío no solamente fue una ola continental sino fue una especie de tsunami de lenguaje español de lenguaje que heredamos y nosotros en Perú que tenemos como uno de nuestros mayores iconos a Vallejo pensamos de que de Darío además de esta ruptura en el lenguaje que se heredó se heredó la actitud la actitud sublevante porque Vallejo que empezó a escribir poemas siguiendo la línea del movimiento para usar el término que le gustaba mencionar a Darío modernista Vallejo rompe incluso con eso que recibe también entonces es la actitud la actitud de liberación Vallejo fue un poeta vanguardista Vallejo es un poeta que finalmente termina con casi todas las formas heredadas durante la modernidad Vallejo llega a España y Vallejo también influencia a muchísima gente que empieza a escribir posterior a él pero la importancia de Darío yo pienso que más allá del rompimiento en la estructura es la actitud es el carácter esa sensación de independencia además que Darío llega en un momento en el que prácticamente toda Latinoamérica éramos repúblicas adolescentes éramos adolescentes que estábamos aprendiendo a modular nuestra voz eso también es lo real estábamos saliendo antes del modernismo habíamos tenido la influencia de los románticos pero la voz que habíamos asimilado era una voz todavía que no era autóctona y en ese sentido coincido con Jorge Bucanera que empezamos a influenciar empezamos a incorporar en nuestros discursos textuales lo vernáculo lo telúrico lo que en Vallejo fue muy notorio en el caso peruano es importante siempre incidir en Vallejo porque Vallejo marca una ruta Vallejo marca un camino Vallejo prácticamente nos pone una valla altísima a todos quienes empezaron a escribir después de él porque contemporáneos a Vallejo casi los contemporáneos que estuvo quedaron prácticamente invisibilizados o sea hubieron poetas a su alrededor pero que fueron prácticamente invisibilizados por ejemplo hay un famoso poeta que escribió el libro de la nave dorada que fue del mismo grupo de Vallejo el poeta Sandoval que también fue del mismo grupo de Vallejo al que perteneció en el famoso grupo la bohemia o grupo norte que fueron avasallados por la presencia y por la fuerza que tuvo la estética de Vallejo tuvieron que pasar prácticamente dos décadas para poder mirar otro tipo de poéticas llámese Martín Adán llámese después de Martín Adán César Moro Emilio Adolfo Westphalen o lo que fueron las poéticas que empezaron a escribirse en la década del 50 en el que sí se divide prácticamente en dos corrientes muy marcadas que es la de los poetas puros o sociales y la de los poetas la de los poetas puros donde estaba Blanca Varela donde estaba Gustavo Valcarce el primero al cárcel y los poetas sociales como Alejandro Romualdo que es un gran poeta que yo siempre recomiendo leer porque es uno de los poetas que más influencia marcó a los poetas posteriores del 50 y que continúa con lo que podría ser la generación 60 con Antonio Cisneros ya mencionado y Cisneros que era en ese sentido un poco parricida porque Cisneros decía que prefería José María Igure en Caballejo pero bueno esa era la lectura de Antonio Cisneros y lo que fueron después las poéticas del 70 con el famoso movimiento hora cero después de los horas cero después de las poéticas del 70 prácticamente en el Perú empezamos a caer en una especie de hegemonía de lo conversacional el discurso coloquial caló en casi todo lo que se empezó a escribir posterior a la época del 70 80 90 al punto de que cuando nosotros que somos miembros si queremos usar la palabra generación de poetas que empezamos a publicar a fines de los 90 o en la década del 2000 hemos tenido que mirar políticamente también nuestro espacio al punto de que yo tengo un libro que se llama De Golpe a Golpe donde he intentado definir como la última generación a los poetas nacidos entre el golpe de Velasco que fue un golpe a las izquierdas en el año 68 hasta el golpe del Fujimorismo que fue un golpe promovido por las derechas el año 92 entonces los poetas que nacen entre estos dos golpes de extremo a extremo son los que prácticamente recuperan una tradición que se había quedado dispersa en la hegemonía de lo coloquial y que ahora están nuevamente recuperando la función estética del verso están recuperando la imagen están recuperando las metáforas están recuperando las metonimias los símiles que son figuras literarias que sirven para construir poesía y que en ese sentido a diferencia de muchos que dicen de que la espontaneidad es lo más importante yo sí creo en el poema como un objeto al que hay que aprender a labrar hay que aprender a construir si bien es cierto no comparto con las formas clásicas en el sentido de que pueden quitarle libertad al creador pero sí considero de que tenemos que tener cierta fijación por el poema como una obra de arte para poder pretender la trascendencia si bien es cierto la espontaneidad sirve funciona quizá como primer impulso pero si es que no hay ese trabajo que exigía otro famoso poeta peruano que fue asesinado en Madre de Dios en 1961 Javiro Pérez el poeta guerrillero que es un poeta mito para nosotros Javiro lo decía el poeta el poema es el trabajo de un alfarero y yo creo en eso ahora es importante este tipo de conversatorios porque nosotros que somos representantes de una generación que cree en lo latinoamericano que cree de repente en que efectivamente la patria del poeta es su lenguaje estamos tratando de constituir una nueva plataforma quizá como una especie de república de las letras si queremos incidir en un título en el que estamos tratando de tener diálogo con todo lo que se está produciendo en Latinoamérica yo hace seis años hago un festival de poesía que se llama el Pimavera Poética en el que pretendo entregarle a mi país una biblioteca latinoamericana de poesía pero no solamente con poetas clásicos que ya no los tenemos en vida sino con los poetas que están produciendo ahora que es lo mismo que también hace Federico yo he tenido el placer de publicarle a Jorge Ariel Madrazo por ejemplo de acá de Argentina de publicarle y de tenerlo en Perú le hemos publicado a Leopoldo Castilla a quien también hemos tenido en Perú Andrea Campos Parra de Chile a José María Memet a Jota Mario Herbeláez de Colombia a Rafael Patiño a Iván Oñate de Ecuador entonces con el festival lo que pretendemos es demostrar que se puede recuperar una tradición para trascenderla y eso yo creo que nos dejó Darío entonces por eso considero que si bien es cierto podemos discrepar o no con el título pero si la motivación de estar acá empezó con Darío creo que es una motivación importante el primer libro que mi padre me obsequió de poesía fue una antología selecta de Rubén Darío el primer poema que aprendí de memoria recuerdo que fue el famoso autumnal el melancolía hermano tú que tienes la luz dime la mía soy como un ciego voy sin rumbo y ando a tientas voy bajo tempestades y tormentas loco de ensueño y ciego de armonía entonces es Darío o los motivos de lobo en el que se siente efectivamente al gran poeta social que sigue siendo Darío básicamente en eso yo creo que la poesía sí nos moviliza socialmente quien les habla además de editor y escritor y poeta ahora es candidato a la alcaldía de Lima y creo que la motivación es poética es poética entonces a mí me interesa estar en el lugar desde donde se pueden generar los cambios para poder seguir difundiendo poesía y esa es mi motivación o sea no me mueve llegar a gobernar a 10 millones de habitantes sino me mueve llegar para poder producir o gestionar políticas públicas que promuevan el libro y que promuevan la lectura y que promuevan ferias como esta que me permitan estar al lado de Jorge Bocanera de Exifreo Dariel de Férico Diagranados entonces yo creo que ese también debería ser el camino y el compromiso que deberíamos asumir como escritores que no podemos estar divorciados de nuestro contexto social la historia exige este tipo de riesgos y yo creo que si tenemos que estar a la altura de lo que la historia nos entrega tenemos que fajarnos como corresponde con el mismo valor con el mismo vigor que en su momento lo hizo Darío que en su momento lo hizo Chocano y que en su momento lo hizo Pablo Neruda o Vicente Huidobro a mí me gustaría intentar sintetizar un poco lo que se dijo aquí es nos adueñamos de la lengua en la que hablamos en algún momento en distintos lugares estos distintos poetas se adueñen de la lengua la hacemos propia y la hacemos alguien dijo algo como panhispánica bueno démoslo por cierto démoslo por bueno y démoslo por lujo que tenemos ¿qué lengua es esta que estamos hablando ahora y qué lengua es la que se está escribiendo en este momento como poetas? o sea ¿qué es lo que se ve en cada uno de estos cuatro poetas tienen la particularidad de estar mirando lo que se escribe? entonces ¿qué ven ellos en cuanto a los nuevos tratamientos de la lengua las nuevas poéticas no tanto a la circulación de las plataformas en las cuales circulan digamos sino en cómo se trata la poesía en este momento ¿qué se escucha de ella? es una pregunta muy difícil y muy amplia y aunque uno dé cursos o esté un poco en la lectura de lo que se escribe no tiene un panorama así porque es muy dinámico todo lo que pasa en la poesía y la poesía no tiene un sucederse así no evoluciona eso decía Cardoso y Aragón no evoluciona la poesía el poeta más joven puede ser ahora Rambó no sé pero en eso que vos decías de de la lengua y de las corrientes y qué sé hay una cosa muy interesante en los poetas que Saúl Yurkiewicz llama fundadores o de la primera constelación que son estos que nombramos de la poesía de los años 20 con Nicolás Guillén con Turión con Neruda con Vallejo y con un montón de poetas desconocidos que sería bueno que es como tener algunos picazos guardados porque también el futuro está en descubrir lo que no conocemos de esos poetas un gran revuelo cuando se descubre que en el año 22 sale el soldado desconocido de Salomón de la selva por ejemplo que pelea poeta nicaragüense en la primera guerra mundial y que es considerado inclusive como poeta también en las antologías de lengua inglesa todo eso que desconocemos que es tan interesante pero quería ir a que estos poetas de la constelación inicial a mí me parece esto lo dije varias veces ya el acierto lo que nos legaron para esto que estamos hablando de la lengua y para que quizá lo que esté pasando hoy en la escritura tenga que ver con ese momento nos legaron una gran libertad ¿cómo? primero yo dije eso de lo vernáculo lo autóctono cuando llegaron las escuelas vanguardistas con sus manifiestos con sus proclamas muy ortodoxas algunas como recetarios algunas fueron discutidas no fueron aceptadas no fueron aceptadas dócilmente y ahí está Vallejo discutiendo el surrealismo discutiendo a lo que la vanguardia tenía solamente de ruido de culto nada más a la velocidad a la mecánica a la urbe moderna ¿no? es decir entonces hay una discusión de eso y salvo Huidobro que habla del creacionismo y se diluye un poco en todo eso y después los poetas no quieren liderar ninguna escuela ni fundar ninguna escuela nada que tenga que ver con un dogma con la ortodoxia eso me parece bien interesante Borges desde ya que se aleja del ultraísmo pero a Girondo acá lo apuraban en los años 50 desde el invencionismo desde distintos lugares desde el surrealismo de Pellegrini la gente que lo visitaba querían hacer grupos querían que lideren una escuela y Girondo nunca nunca quiso hacer una escuela ese me parece el gran legado y una cosa que anoté acá de Cardoza y Aragón otro olvidado poeta de Guatemala referencia a las a las vanguardias que me parece interesante son dos líneas dice nunca he defendido lo irracional por lo irracional por lo irracional él está hablando un poco más dirigido a su realismo él conoce en Europa a Breton y a todas las figuras y fue el amigo de Antonín Artaud cuando Antonín Artaud viaja a México que escribe Tutuburi vive en la casa de él nunca he defendido lo irracional por lo irracional he querido la totalidad para ello no he apartado lo solar de lo nocturno la imaginación me ha impedido adherirme a un dogma amo el anticonformismo y la lucha no propongo tesis alguna a mí me parece que ese que era el pensamiento de toda esa generación de Vallejo de toda esa gente que provoca toda esta ruptura y nos da este legado de libertad me parece que son las bases de todo lo que hoy se aprovecha toda la discursividad el cruce de lenguajes que hay ahora que es tan interesante porque no solamente lo conversacional esa oralidad que nos llega de la poesía en lengua inglesa vía el grupo vanguardia de Nicaragua etcétera etcétera la imagen lo conceptual la escena onírica la textura surreal todo eso me parece que ahora lo podemos aprovechar eso es lo que ahora estamos aprovechando lo que yo no sé es darle nombre a mí cuando me dicen no porque de la escuela objetivista no sé no sé porque hay un cruce ahí muy interesante de discurso los nuevos fenómenos de difusión de la poesía y de circulación de la poesía en los festivales la convocatoria a personas que habitualmente no leen poesía y van a los a los festivales que 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 sucede con la escritura y que sucede en ese diálogo en esos lugares que no son el refugio del libro sino que es una lengua oral que se escucha bueno un poco amarrando todo esto que que hemos venido conversando vuelvo y recuerdo por ejemplo a propósito de quisiste mencionar el tema de el poeta como actor político el poeta como un transformador social yo me acuerdo de una antología que preparó Jorge con Saúl Ibargoyen de poesía social latinoamericana y poesía rebelde y fue una antología que apareció publicada en México hacia los años ochentas comienzos de los ochentas eso y y donde por supuesto vemos allí un digamos como un testimonio continental eso aparece por los mismos años en que aparece una antología que también quiero mucho que es la antología de poesía trunca de Mario Benedetti que sale en casa de las Américas donde aparecen catorce poetas que de alguna forma apostaron por una primavera de los pueblos apostaron por la revolución y murieron en el intento entonces son los poetas que que fueron asesinados desaparecidos torturados y pues allí también conocimos a muchos y un poco lo que quisimos años después redondear en una antología que preparé de poetas jóvenes de poetas nacidos después del 60 donde en el prólogo precisamente digo quiero establecer una correspondencia con esas antologías en un momento distinto es ver que en esa nueva generación de esos poetas donde estás incluido tú por supuesto Sigfredo que es la antología Resistencia en la Tierra no sé si la recuerdas donde incluía el poema La Luz Brother La Luz que a mí me parece que es un poema con una profunda crítica social y donde hay digamos una simbología de un momento generacional muy particular en Cuba o sea siento que es un poema casi un voz a voz de tu generación esa generación que muchos podrían conocer como la generación de Guillermo Tell los hijos de Guillermo Tell que es una generación muy particular no Nara y lo mismo con algunos poetas venezolanos que hablan del raponero que hablan del ladrón de ocasión poetas colombianos muy jóvenes que están hablando del paramilitarismo del fenómeno del paramilitarismo recuerdo dos contemporáneos míos Gelman Parlo y Felipe García Quintero que hablan particularmente y retomando esa figura de los viejos pájaros que eran los paramilitares conservadores de la época de la violencia de los años 50 lo retoman un poco con esa figura de los pájaros para hablar de estas masacres que ocurren hoy en día se me viene la memoria María Mercedes Carranza con el canto de las moscas donde poemas muy breves habla de los distintos lugares donde ocurrieron las peores masacres colombianas y así sucesivamente eso simplemente para un poco responder a la inquietud de Jorge del poeta como actor social como cuando dijiste lo de Benedetti no estoy pidiendo no estaba hablando no me estaba refiriendo al poeta militante es decir tiene que ser si lo mataron si lo mataron Javier Heró no estoy diciendo eso digo eso obviamente en la realidad hay una gradación muy grande pienso en el Neruda que todavía no era militante comunista cuando desde Burdeo manda el Winnipeg con dos mil repubiados españoles y era un cónsul de segunda categoría desobeciendo las órdenes del cónsul pienso en esas cosas en Cardenal que ahora no es un militante político y sigue teniendo posiciones digamos era una cuestión de la dignidad de la dignidad por la justicia y para responderte a tu pregunta un poco de ese papel de los de los festivales creo que cada festival acabamos de estar también con Leopoldo y con Jorge en un festival en Quito donde de alguna manera un poco también proclamamos unos poetas jóvenes un respeto a unos maestros donde estamos reconociendo también una tradición y estamos reconociendo a esos maestros en ustedes cada festival también tiene como su carácter su objetivo su propósito de acuerdo al espacio en el que se lleve a cabo yo tengo un festival en un centro cultural en Bogotá invito 30 poetas internacionales llegamos a un público muy especial distinto al festival de Medellín que es un festival que llega a dos mil tres mil personas donde invitan 180 poetas de todo el mundo donde aparecen poetas de naciones indígenas donde aparecen poetas de países africanos en fin con un carácter distinto yo respeto profundamente lo que ha pasado con Medellín como ha logrado transformar ese festival una ciudad como Medellín un festival que nace la primera versión del festival la hacen siete ocho poetas al lado de una escultura de Fernando Botero al que el narcotráfico le pone una bomba en plena época del narcoterrorismo y estos poetas se reúnen alrededor de esa escultura a leer unos poemas y esto pues ha crecido y se ha convertido en un fenómeno social en Medellín muy interesante con un criterio distinto un festival que se hace en una ciudad como Pereira que es una ciudad mucho más pequeña donde la poesía llega a las escuelas llega a otro tipo de lectores y distinto un festival como el que se hace en Cartagena de Indias que también es un festival que busca otros públicos busca otros canales y lo que siento es que se ha creado un interesante diálogo entre directores de festivales directores de revistas directores de editoriales que tiene el propósito de aunar esfuerzos sin perder cada uno su identidad y su carácter con el propósito de reconocer a nuestros maestros promover a los poetas que de alguna manera les debemos una manera de estar en la poesía de entender la poesía de tratar de propiciar cada uno con sus canales editoriales que los poetas lleguen a distintos lectores que tengamos la posibilidad de estar leyendo en Colombia a poetas como Jorge como el Teuco como Santiago como Hugo Mujica que son poetas que circulan en Colombia poco gracias a esta red que hemos podido crear que desde México un poeta como Marco Antonio Campos nos entregue una traducción de George Tracti que sale en Colombia simultáneamente sale en Chile sale en Bolivia sea reseñada en Nicaragua entonces es una manera de corresponder no solamente a esa tradición de corresponder a esos maestros sino un poco como de tratar también de cerrar ese círculo de acuerdo a nuestros bisabuelos que en este caso sería Rubén Darío los modernistas poco rendir un tributo a lo que ellos hicieron con gran valentía en su momento que un poeta social no necesariamente escribiendo poesía social por ejemplo Arturo Corcuera que es un poeta que falleció el año pasado muy querido en Perú era un poeta cuya actitud era contestataria pero sin embargo era muy lúdico y a fines de los años 50 publica un libro que se llama Poesía de clase pero no era poesía de clase porque era poesía de lucha sino era poesía para leer en el salón para los niños era un tipo muy lúdico entonces pero bueno así era Arturo no necesariamente hay que comprometer al poema con el hecho social o reivindicativo sino es un tema de actitud de carácter del poeta no necesariamente que tenga que comprometer al texto y respecto a los festivales yo recuerdo mucho el año 1999 la Universidad de Lima hizo un gran encuentro de poetas en el que asistió Juarros asistió Benedetti asistió Zurita en aquel entonces yo tenía 21 años y era prácticamente un gran privilegio estar en Lima yo acababa de llegar a vivir a Lima y de repente tener cerca a Roberto Juarros poder escuchar a Mario Benedetti a quienes había leído desde que era niño y entonces lo que yo empiezo a hacer posteriormente primero como editor y después como promotor del festival Primavera Poética es simplemente replicar lo que yo alguna vez lo que a mí me sirvió de mucho cuando tenía 21 años con la diferencia de que como no basta el hecho en sí donde uno va a escuchar al poeta sino también el valor agregado que es dejar algo del poeta entonces mi festival no solamente convoca a 80, 90, 100 poetas sino que también de estos 90 o 100 poetas que convoca todos los años le edita a 8 o a 10 8 o a 10 que seleccionamos de varias partes de Latinoamérica que son quienes nos dejan sus libros y que los podemos poner en circulación en las librerías en el circuito de librerías que tenemos en Perú tenemos a la fecha ya 42 títulos publicados en esta colección homónima Primavera Poética también que me ha permitido no solamente y eso también creo que lo tiene claro Federico convocar a poetas que si bien es cierto nos pueden contagiar literariamente hablando pero que quizá como personas pues no nos cae nada bien ¿qué pasa? entonces no se trata ni siquiera de eso o sea importa el libro no me importa como sea la actitud o el carácter del escritor me importa escucharlo y dejar su libro entonces en ese sentido han habido anécdotas ya de anécdotas que quedan en la trastienda con poetas que fueron al festival pero que quedaron ahí en la trastienda lo que importa es el libro y lo que importa es la obra de estos señores ¿cómo circula la poesía entre los jóvenes en Cuba? ¿cuáles son sus ya nos introduciste un poquitito ese desarcirse de la tradición pero bueno si podemos conversar sobre esto déjame primero decir la la ideita que tenía que es muy breve comentaba con alguna una amiga poeta a partir de los festivales y de la lengua es decir a mí me a mí me parece que esta profusión de festivales de encuentros que suceden en estos últimos años en nuestros países donde podemos que se yo ir a Quito conocer también y este tipo de lecturas públicas nos han hecho romper un poco el cascarón a personas que digamos el micrófono es algo extraño y luciferino y ha servido también ha incidido a mí me parece fíjate Miguel en la lengua de escribir de la poesía de escribir hombre sin hacer concesiones sin hacer sin procurar hacerse famoso uno de Justin Bieber ni mucho menos pero pero sí yo creo que que ha dirigido un poco la lengua hacia una comunicación un poco más instantánea un poco más certera y creo que lo he observado en poetas de mi generación incluso otros mayores y hay como una tendencia a ese sin 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 llegar a unas procelosas aguas del conversionalismo sin sin elaboración mucho menos pero sí creo que eso ha incidido además bueno que vivimos en la era de internet y de y de los lenguajes tecnológicos vertiginosos y de y que es muy difícil verdaderamente imaginar un mundo como hace 20 años un mundo literario como hace 20 años como hace 25 años el mundo ha cambiado totalmente y con él todo para ser un poquito justo en la época que no se hacían festivales en Cuba se hacían muchos festivales yo tuve la oportunidad de conocer ahí no poetas este del quinqueño gris ni de no alicio diego a fina garcía marrús a sintio a a falla que fueron muy amigos digamos eran festivales y había muchas publicaciones eso eh también existió no existió el quinqueño gris existió todo eso pero me parece que no me refería solamente a Cuba ahí hubo un momento interesante no me refería solamente a Cuba solamente a Cuba sino es decir las incidencias de los festivales ya en la escritura entiendes entiendes que no es no no Cuba sí en Casas Américas bueno hay realmente jornadas de autor se le dedica y verdaderamente bueno sucede algo con esto que se llaman los jóvenes que es un poco sobrecogedor hablar de pronto así de los jóvenes como si fueran una manada de gente extraña ¿no? yo es decir lo que puedo hablar es por mi experiencia es decir hay hay poetas como este que tú conoces y me has mandado un libro para él Sergio García Zamora digamos que es un hombre que vive en Santa Clara que liderea un grupo de jóvenes es decir no es que los pastoree es decir como hay que escribir ni mucho menos pero si es que es cabeza de ese grupo pongo este ejemplo porque es el que conozco más cercanamente acaban de hacer una una antología de ellos que son trabajos estamos hablando de gente de 18 20 años no más que se llama La estrella en germen es decir son trabajos si quieres son work in progress si quieres verlo así pero lo que lo que es muy importante que está ocurriendo es que este tipo de de escritor Sergio es un hombre muy joven todavía es sirve como de imán para la lectura es decir y de impulso para 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 compartir lo que ya tienen lo que tienen caminado y te voy a decir algo no sé en las ferias del libro las los libros más vendidos es decir los que tienen más salida y ahora sí hablamos de algo económico son los los de los muchachos más jóvenes los de los los de los los de los los de los